... Nosotros estamos acá en el stand institucional, brindamos información sobre lo que es la LADY, sobre sus principales mecanismos, los temas que maneja la LADY, eso es en general lo que estuvimos acá durante los tres días. La respuesta fue muy buena, mucho más de lo que realmente esperábamos y en general el tipo de consultas se refirió a cómo la LADY, cómo la institución puede ayudar al negocio de cada uno de nuestros exportadores e importadores. Y nos parece que es una muy linda oportunidad para renovar a la institución, para pensar en un futuro próximo, a tener una macrogría de esta naturaleza, tal vez de índole sectorial, al corto plazo y bueno, nos encantó la verdad haber participado de la LADY en este proyecto tan lindo para todos. Ha sido una experiencia increíble, estar trabajando desde hace un año y medio con las agencias de promoción de los países miembros y verlo concretado, tener a los 13 países aquí en una macrorrueda de negocios, ha sido todo un desafío interesante y muy estimulador. El primer momento era un poco estar aprendiendo, ver en qué se podía ayudar y ya después el viernes, hoy ya nos sentíamos más sueltas, un poco a ver qué opina Magdalena. Sí, fue una experiencia muy buena, la primera vez que participamos y estuvo muy bueno el interés que tenían las empresas. Todas estaban además muy contentas, nos felicitaban por la organización, por cómo cumplían los horarios, incluso decían que habían estado en otras, que no era tan estricto el horario y la atención de toda la gente. Me parece que se fueron muy conformes y cerraron muchos negocios por los que nos contaron. Quedaron algunos gratamente sorprendidos, otros ya nos conocían, pero con muchas ganas de consultar sobre sus productos que pudieran acceder a otros mercados, de cuáles eran las regulaciones que tenían y bueno, estuvimos siempre colaborando con ellos y por supuesto que hicimos futuros contactos para que nos sigan consultando desde sus países. Me quedo absolutamente impactado con la asistencia que ha habido y con el grado de asistencia que han recibido los participantes en el sentido de apoyarlos en todo tipo de requerimiento que fuera necesario para que pudieran llevar a cabo la función que venían a desarrollar que era realizar negocios propiamente. Las cifras hasta el momento fueron muy buenas en cuanto a negocios concretados y a citas concretadas. Estoy muy contento por los resultados, por el despliegue que demostraron todos los funcionarios, por el trabajo en equipo, por el compromiso con la institución. La verdad es que motiva para poder trabajar así en el futuro y poder organizar más macro ruedas de negocios y más Expo Ladi en el futuro. Me parece que está buenísimo que por fin haya salido esto, que es la primera macro rueda que organiza Ladi y orientada a las pymes sobre todo me parece que está, sí, que es súper positivo. Definitivamente la Ladi como organismo de promoción de comercio tiene que seguir incentivando la realización de estos eventos porque es con el cual nos integramos y generamos más comercio entre hermanos latinoamericanos. Este es un espacio que la Ladi puede ofrecer a los empresarios latinoamericanos, sobre todo a las pymes y mi pymes, que tienen un potencial importante en nuestra región, que pueden conocerse entre sí y que a partir de eso puede concretarse la integración tan anhelada que siempre hemos buscado. Yo pude recoger entusiasmo de los empresarios, pude recoger que hay empresarios muy innovadores, pude recoger las necesidades que tienen las pymes y pude recoger mucha satisfacción. Eso me parece que es notable porque los empresarios se agradecían. Hay muchos empresarios pequeños que es la primera vez que participan en una macro rueda de negocios, por lo tanto para ellos es experiencia, es contactos, no es solamente vender una unidad o generar una expectativa de negocio futuro, sino también el relacionamiento que realizan. Eso es fundamental. Resaltar el compromiso, el esfuerzo y la eficacia de los funcionarios de Aladi, que sorprendieron porque sin experiencia en macro rueda de negocios, esta fue la primera que se hace de 13 países latinoamericanos, porque las demás son de Comunidad Andina, de Alianza del Pacífico, pero son de 4 países. Esta es la primera que se hace de 13 países. Por eso, Aladi, sin experiencias previas de una rueda de tanta magnitud, la verdad que el nivel de eficiencia, el nivel de organización, el nivel de eficacia, la dinámica, la exactitud con que hicieron las cosas, es extraordinaria y es muy remarcable y habla de todo el potencial que tiene un organismo como Aladi en América Latina.